CULTURA La danza de los negritos es característica de los estados de Veracruz y Puebla, distinta en vestimenta y pasos a los estados mencionados en Tlaxcala su origen es el mismo, agrega Ávila Flores Tlaxcala también tiene su danza de negritos totalmente diferente en cuestión de vestuario y totalmente diferente en cuanto a pasos no así en cuanto a este origen de la danza de negritos es decir, los personajes como, en este caso para ellos es caporal, para Tlaxcala es el mayor y así lo determina la comunidad la presencia de una maringuilla y la presencia de los negros a los costados Una danza campesina que muestra los trabajos propios del campo preparar la tierra, sembrar danzas apegadas a una investigación del maestro José Pilar Castro Ramírez Los proyectos continúan para recibir a Tamaulipas en Semana Santa del 2015 y el taller Sharap, en intercambio, participará en el festival de verano en ese estado Las personas interesadas en integrarse al taller pueden acudir al Centro Cultural ITC Show Tempan ubicado en calle Independencia número 8 de Santana Para el Sistema de Noticias, Edith López